¿Cómo vienen los procesos de fertilización para trigo y maíz? Bueno, en lo que es cultivos extensivos venimos mejorando el paquete tecnológico. El año pasado se pegó un salto importante en la aplicación de nutrientes. Se han recuperado bastante las dosis, pero todavía nos queda mucho por crecer. Las dosis que hoy se están poniendo no son las óptimas, son mucho mejores. Quiero ser positiva en la lectura porque me parece que de verdad el productor ha entendido que hubo un cambio de contexto, que necesitamos volver a la rotación con gramíneas. Los fertilizantes nos aportan los nutrientes, pero hay un nutriente que es fundamental, que es el carbono, que no viene con el fertilizante. Eso viene con el rastrojo de la gramínea y el productor, en esto me parece que hay que destacarlo, que en un corto plazo de tiempo volvió a incorporar la gramínea a la rotación y con todo el paquete tecnológico que esa gramínea implica. Entonces ahí el aumento del consumo de fertilizantes se dio el año pasado, queda por crecer. Estamos lejos de estar manejando las dosis que nos van a permitir maximizar los rendimientos, pero bueno, son procesos, los vamos a acompañar con información, con tecnología, brindándole al productor las experiencias que tenemos locales en cada lugar. Y bueno, este año entendemos que va a haber un aumento de consumo a través de fertilizantes, mucho más moderado. Estamos pensando que el año 2017 va a cerrar con un aumento del 5 o 6% del mercado de fertilizantes. ¿Crees que hay mayor toma de conciencia por parte de los productores sobre estos temas? Yo creo que el productor estaba necesitando, sobre todo para el tema gramíneas, necesitando un acompañamiento de políticas, algo que estimulara el hacer la rotación. Me parece que el productor demostró estar a la altura, lo pudo revertir y bueno, y ahora hay que tratar de sostenerlo porque es fundamental la rotación. La rotación con gramíneas tracciona el trabajo bien hecho, tracciona la buena práctica agrícola y hacia eso tenemos que apuntar. La rotación es sustentabilidad, acompañado de fertilización, acompañado de siembra directa, acompañado de mejores variedades y mejores híbridos, pero es el concepto de la rotación y de la intensificación de la agricultura, que el suelo tiene que estar todo el tiempo produciendo, pero bajo manejos que me permitan esa intensificación y eso es mucho más saludable que el no cultivo. Pero bueno, ahí está el desafío, en hacer una intensificación agrícola sustentable. El hacer las cosas mal tiene un costo oculto importante. El no rotar tiene un costo, que es el deterioro de los recursos naturales principalmente y después de la poca diversificación, de la poca producción.